¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La pata! Hoy esta baita entre Mancilla y Apo que esta ya en un nivel muy pandillado Apo no quieren siquiera mencionar a Mancilla no quieren que le hable, no quieren que la mencione y encima a Mancilla se ha chulado tanto que se terminó bajando hace cinta a ver lo mandaba con un toque de cannabis no se que receta le va a dar pero a ver como esta, yo creo ya que estamos saliendo en patas aprovechando que ahí esta la gente, no hay nadie yo creo que alguien se tiene que involucrar esos dos eran como familia eran como papá e hijo y ahora uno se quiere decir que sin alguien la verdad, ambos son patas nuestros no debería terminar sin nadie no se si es buena idea no se la verdad que quizas alguien se te tenga que involucrar para pasivar las aguas entre ellos y tu que rey que tienes experiencia regalando problemas quizas oye son patas, somos un amigo creo que podrías involucrarme con eso no mira yo no voy a mentir el lío de familia pero yo soy alguien que sabe mucho de problemas de familia y yo creo que tu lo podrías resolver no y y y y y y ¡Suscríbete al canal!